Actualmente existen diferentes tecnologías para la comunidad, sin embargo, en esta clínica contamos con las dos mejores tecnologías. Tenemos el ácido pico y el ácido disco periódico 4. Este ácido nos va a ayudar a frecundar las opciones de pigmento en las películas muy pequeñitas y los macrófonos de tu cuerpo se van a integrar para degradarlos en sí. Las lentejas de la tecnología del ácido en un pico segundos es que no va a dejar daño en la piel, va a ser lo más sistético posible, las sesiones son cortas y para iniciar tu tratamiento vamos a aplicar un poquito de anestesia, ya sea local o en titana, para evitar el tremor de la opción. En este momento nos encontramos con nuestra paciente Denise, ella tiene su tratamiento desde hace dos años y se encuentra en su tercera sesión. Vamos a iniciar el tratamiento con el ácido y posteriormente vamos a aplicar un nuevo protocolo que se va a hacer cheque para así que se me duele la tinta más rápido. Bueno terminamos con este primer pase, ahora añadiremos un nuevo protocolo que son los ondas de choque. Esta nueva tecnología nos va a ayudar a fragmentar y romper esas vacuolas de aire y esto nos va a permitir pasar el láser dos veces. Este nuevo protocolo nos permitirá que la tinta se vaya más rápido en menos sesiones. Así que ya sabes, si deseas retirarte un tatuaje de la manera más segura y con menos sesiones, acude a la clínica dermatológica Isela Méndez. ¡Gracias!